Hola a todos los convives de YouTube les saluda su pana Jorge Crack, en esta ocasión les vengo a explicar cómo hacer que tus programas, se instalen de forma desatendida, o sea que no tengas que estar en esto. Siguiente, 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 y así con este método lo harás de una forma fácil y elegante. Con el programa Autoply. O simplemente con el WinRar. Bien, comencemos. Buscamos el programa que queremos hacer desatendido. Recuerden que debe ser el instalador, que tiene por defecto, el juego o programa, o lo que vayan a hacer. Luego abrimos el blog de notas. Y colocamos lo siguiente. Abrimos comillas, pegan el nombre exacto del instalador, tengan en cuenta que siempre deben colocar .exe. Al final del nombre del instalador cierran comillas luego slash. Silent. Y lo guardamos en el escritorio. Con el nombre que ustedes quieran. Háganlo así, sigan mis pasos. Pero, con la extensión .bat, yo lo guardaré así. Setut.bat. Le damos guardar. Y lo probamos a ver si nos funciona. Vemos que si funciona porque arranca normal. En caso que no funcione, en vez de silent, colocan la letra S, y le cambian el nombre al instalador. De todas maneras en la descripción del vídeo les dejo las instrucciones. Para que las descarguen. Probamos, vieron se instaló sin darle. Ah. Siguiente, siguiente, jajajajaja. Se ejecutó solo. Y ya está funcionando el programa. Bien. Al estar seguros que sí funciona. Sombreamos los dos archivos y clic derecho. Añadir al archivo. Creamos un archivo autoextraíble. Aquí lo comprimen como ustedes quieran. Nos vamos avanzado. Autoextraíble. Instalación. Y donde dice ejecutar tras la extracción, escriben el nombre del archivo .bat que guardaron para la ejecución del programa. En modo marcan, descomprimir en una carpeta temporal. Y en mostrar marcan, ocultar todo. Luego aceptar y aceptar y listo. Ya tiene un archivo .exe, autoexecutable. Y ya está listo. Pero si quieren que su instalador se vea más personalizado. O sea. Más original, a su estilo. Abren el autoplay. No importa la versión que sea. Y crean un nuevo proyecto. Le colocan un nombre. Después de personalizarlo a su gusto. Abren documentos. Y, en la carpeta de autoplay, buscan el nombre de su proyecto. Y se van. Hasta la carpeta .doc. Ahí pegan el exe que crearon. Luego de esto. Se van al botón que van a poner para instalar. Doble clic en el botón. Se van al apartado. Script. Una vez allí. Escogen añadir acción. Se van a, File. Luego, File Run. Siguiente. Donde dice nombre de archivo, le dan en la esquina derecha. Y automáticamente, los enviará a la carpeta .doc. Escogen su archivo, y, finalizar. Luego aceptar. Y listo. Crean su autoplay y el programa se instalará de una manera desatendida. Espero les haya gustado. Así abrirá el autoplay después de creado. Quedará personalizado a tu gusto. Y desatendido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¡Suscríbete al canal!